La tarde de este jueves 31 de marzo, rescatistas del Cuerpo de Bomberos del Paso en conjunto con el CTI de la Fiscalía hallaron el cadáver de Orlando Silva Ramos, quien se encontraba desaparecido desde el pasado domingo luego de que una luz de tierra lo sepultara, cuando al parecer ingresó de manera ilegal junto a otras personas a la mina El Descanso de la multinacional Drummo. Rescatistas del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paso Cesar, en apoyo de la policía y el CTI de la Fiscalía hallaron este jueves el cadáver del hombre que había sido sepultado por un derrumbe el pasado domingo en la mina El Descanso. La víctima, identificada como Orlando Silva Ramos, de 38 años, el cuerpo que estaba en avanzado estado de descomposición fue hallado en una zona inactiva de la mina de propiedad de la multinacional Drummond. El incidente se registró el domingo luego de que Silva Ramos quedara sepultado tras el derrumbe de una escombrera a causa de la lluvia. A través de un comunicado, la compañía aclaró que se trata de una persona ajena a la empresa que habría ingresado junto a otras de manera ilegal al predio. Según las informaciones oficiales, un grupo de personas irrumpió de forma ilegal a los predios de la compañía y en una zona minera inactiva se habría presentado una caída de material en una de las escombreras afectadas por las fuertes lluvias de la noche anterior, sepultando a uno de ellos. Las otras personas que, reiteramos, ingresaron a los predios de compañía de manera ilegal informaron a las autoridades sobre lo sucedido sin haber reportado el hecho a la compañía precisó el comunicado.